Ana, gracias por haberse informado con nosotros. Que descanse. Buenas noches. A continuación. Aficionados. Por Canal 19, tu canal con conciencia verde. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos al programa número uno de los amigos. Esto es Aficionados. Somos el equipo de J.C. Y ya está.